Comenzamos nuestro viaje por los 17 pueblos patrimonio cultural de Colombia luego vamos a recorrer el resto de América y les vamos a contar paso a paso cómo vamos viviendo esta historia hoy les vamos a contar cómo fue nuestra primera noche durmiendo en Labán vamos a ver todo lo que nos pasó, no lo hicimos en un pueblo patrimonio sino en San Francisco un pueblo dedicado a sólo hora y media de la capital de Colombia pero vivimos nuestra primera experiencia, vamos con el vídeo de hoy salimos hoy 14 de agosto a dos días de mi cumpleaños número 50 por la calle 80 concurrida como lo ven ahí pero cruzando ese puente de Guadua, ese límite de Bogotá donde se acaban los trancones, se acaban los pitos, la locura de la ciudad y esperamos encontrar la tranquilidad de los pequeños pueblos a partir de ahí empieza nuestra aventura porque ya vamos rumbo y no tenemos vuelta atrás vamos a dejar las comodidades aparte, recuerden que no llevamos baño, no sabemos dónde ducharnos llevamos una pequeña hornilla, nunca la hemos probado, vamos a ver si podemos cocinar qué tal vamos a dormir y eso lo estamos viendo en este vídeo estamos en agosto, mes de los fuertes vientos en Colombia por eso es la venta de cometas en todas las esquinas esta vía los fines de semana es muy concurrida por los ciclistas o los que hacen colgarina ya pasamos un poco tarde pero temprano van muchos ciclistas casi que profesionales así que hay que tener cuidado, hay que darles espacio y arriba en el Alto del Vino está el premio donde ellos llegan y descansan el Alto del Vino bueno el trancon era para salir de Bogotá ya unos 45 minutos encuentra este desvío que dice ya San Francisco, Zupatá Vergara por ahí empieza un camino secundario y empezamos a descender hacia el pueblo bueno esta es una recomendación, yo trabajé mucho tiempo en caminos veredales instalando equipos de telecomunicaciones y cuando uno no conoce el camino se va detrás de alguien y conozca el camino ¿por qué lo sabe uno? por las placas o porque son carros de suministros y se va uno detrás de ellos, ellos saben dónde están los huecos, dónde hay que esquivar, dónde hay que frenar y le hacen uno más tranquilo a la vida si usted es arriesgado, mándese, sin problema viaje de noche, viaje lo que quiera yo no como en la mitad de ese descenso vimos el sitio donde terminamos acampando que es Ecoparque Los Chicos fue el sitio, sin embargo primero bajamos a hacer las tomas y a visitar San Francisco y luego nos devolvimos a acampar ahí San Francisco es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca está aproximadamente a 55 kilómetros de Bogotá tiene una población de 10.470 habitantes y un clima de 21 grados centígrados lo cual es un municipio muy bello para vivir con un clima muy agradable lo cual está haciendo que mucha gente mayor vaya a vivir allí ya que se mantiene ese clima durante todo el año hay tres sitios turísticos que se pueden recomendar como son el Jardín Encantado la Caminata al Alto de la Virgen y los diferentes centros vacacionales que se encuentran a su alrededor y como una recomendación final hay un restaurante muy conocido que se llama Mi Pequeña Alemania para esta travesía estamos utilizando básicamente tres aplicaciones Consejera de Sitios para Visitar Triadvisor el de donde podemos pasar la noche y Uberlander y el de navegación Google Maps el consejero de viajes nos mandó como restaurante no es económico pero vale la pena es una experiencia diferente es una pequeña casa escondida como entre la selva bordeada por el río Cañas y el anfitrón es un alemán que lo atrapó una colombiana así que lleva como 25 años acá la comida no es la mejor porque es hecho con productos colombianos tratando de asemejar la comida alemana pero el ambiente todo el tiempo hay música alemana lo atiende uno muy bien ojalá ese día esté el anfitrión y se va a reír porque lo va a vacunar le va a aplicar las dos dosis de un trago alemán que parece como un tequila, un aguardiente y es muy grato pide en reserva con vista al río Cañas de verdad le puse cinco estrellas en Triadvisor yo me fui a un restaurante caro porque estaba cumpliendo 50 años en esos días pero si su presupuesto es menor está en la plaza de mercado donde pudiera conseguir el almuerzo delicioso a bajo precio luego después de estar bien almorzados y habernos tomado unas cervezas alemanas y unos shops donde nos aplicaron las dos dosis contra el COVID entonces nos fuimos para el jardín encantado se va por una callecita despavimentada ahí hacia abajo esa es la entrada y es el sitio más recomendado por el cual realmente fuimos a San Francisco yo creía que producción conocida era este sitio es lleno de colibríes colibríes es de todas las razas creo que hay como 27 especies ahí creo y zoologos, aviólogos o no sé cómo se llaman los zoologos que estudian las aves se ven de todo el mundo porque recuerden que el colibrí es endémico de América solo se consigue en América desde Alaska hasta la Patagonia así que se vienen europeos aterrezan en Bogotá y se van a este sitio porque ahí ya consiguen muchas especies incluidos los colibríes más pequeños del mundo que miden solo centímetros que es el ave más pequeño del mundo realmente así que este sí es un imperdible vayan con tiempo les van a dar una explicación y después se sienten a contemplar los colibríes del Jardín Encantado luego la aplicación Evo Erlander nos recomendó el estadero ecoparque de los chicos así que nos fuimos a acampar estando ya en el sitio donde íbamos a acampar buscamos el sitio más cercano a los baños recuerden que no tenemos baños y no queríamos pasar una primera mala noche después haríamos algunas pruebas técnicas el panel se portó muy bien la batería que aprendimos a salvar o a recargarla también funcionó muy bien me dio para cargar todos los equipos el dron, el celular mantenerlo cargado durante tres días que estuvimos ahí, dos noches y el computador sin ningún problema ventiladores pero tuvimos algunos inconvenientes resulta que íbamos a estrenar la estufa una pequeña hornilla la colocamos, perfecta estaban quedando unos huevos excelentes cuando empezó a oler a caucho quemado caucho quemado por todo el carro yo dije, pero qué, los paneles fallaron se explotaron qué es lo que está ocurriendo cuando decidimos apagar toda la hornilla y todo, nos dimos cuenta que era que como estaba nueva no le habíamos quitado el empaque a las ollas y se estaba cocinando el caucho así que nos quedó un delicioso omelette con sabor a caucho quemado y en el momento que lo quitamos colocamos la olla caliente sobre la tabla de picar donde estábamos picando la cebolla y el tomate y quedó la olla marcada y pegada contra la tabla entonces estamos aprendiendo cosas que pasan, pero vamos mejorando inicialmente lo que estamos haciendo es tratando de bautizar los sitios del carro donde dejamos las cosas porque nos perdemos dentro del mismo carro y después no las encontramos así que hay que marcarlo este es el sitio de la cocina este es el sitio del agua este es el sitio de la ropa el sitio de las llaves el sitio del celular el del cargador todo marcarlo dentro del carro bautizarlo para no perdernos y en la noche como a las 3 de la mañana me levantó producción y me dijo se está metiendo al carro y despertándose uno a las 3 de la mañana ¿quién se está metiendo al carro? no era el ruido porque ya empezaba a llover entonces el ruido que se generaba sobre el techo del carro era que estaban intentando abrirlo la lluvia de pronto está intentando abrirlo en el sitio hay varias pruebas como desafíos yo ya estoy gordito y 50 pero hice mi intento a través de todo equilibrio perfecto que no se note que son un montaje esas fotos porque al final no terminé pasando ni el uno ni lo otro pero hay gente que va a hacer eso a retarse entre jóvenes de aquí partimos hacia Guaduas el primer pueblo patrimonio cultural de Colombia que vamos a visitar así que suscríbase si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video para que sigan la aventura del profe García Viajero y si me conseguí este fondo espectacular estamos en un motel hotel no se como se llame residencia hotel de camioneros en Colombia no es muy normal los hostales no hay esa cultura de hostales incluso hay unos para extranjeros pero son más costosos que esto que es un hotel de camioneros en el camino usted se los encuentra normalmente están en centros de servicio y son mucho más baratos no alcanza a valer 10 dólares no alcanza a valer 10 dólares con parqueadero las dos personas aire acondicionado wifi buena cama para que podamos trabajar todo el día de hoy y mañana y poder sacar este video así que les recomendamos los hoteles de camioneros con la atención salida de la sexualidad con la atención es tan grande así que la atención es sin desigualdad con la atención de la atención Gracias por ver el video.